Dios diga, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Yo no, cuando yo quiero, yo no soy muy sincero. Y soy como las aviolas, que vuelvan de puerto al puerto, yo sé que la vida es muerta, al fin que también la debo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acabará. Lo que pasó en ese mundo, no hace el recuerdo que era, que vuelvo y lo voy a llevarme. Y ya lo vamos a llevar, compañeros. Todo se queda para el Sancho, y para el Sampor, y para los taxes, y para la llave. Hay que llenarnos todos, mira, ya. Y ya lo vamos a llevar, compañeros.